48, 2, 3 ¡Acción! ¿Qué se quitó? ¿Sonido? 16, 1, 3 La historia de la película está inspirada en el diario de viaje del explorador Francisco Pascasio Moreno que es más conocido como el Perito Moreno y cuenta la historia de cómo él se fugó con dos compañeros de los toldos del cacique Valentín Saigüec La fuga llevó unos 6 o 7 días con un trayecto en balsa y luego un trayecto por tierra sorteando toda clase de obstáculos Valentín Saigüec el cacique envió a su hijo a perseguir a Moreno que al mismo tiempo era el ahijado de Moreno Moreno es perseguido por su ahijado tenía una relación previa de chicos Moreno tenía mucho contacto con los mapuches antes de que comience la campaña de desierto casi una relación de amistad con Valentín Saigüec entonces la relación con Francisco databa de hacía mucho tiempo y bueno, eso es complejizo un poco todavía la persecución la decisión de viajar a la Patagonia a filmar la película es principalmente por dos motivos uno que es el contexto real en el que sucedió la historia y por otro lado, como la película sucede 100% en escenarios naturales se necesitaba conseguir un contexto que pareciera virgen que pudiera verse como lo que sería la tierra adentro en el año 1880 eso nos obligaba a buscar lugares muy específicos que luego los terminamos encontrando casi todos dentro del parque nacional Nahuel Huapi también la película es una película que se filmó bastante cámara en mano y con una impronta como bastante libre en ese sentido entonces todo eso se impregnó en la película en los actores sobre todo que estaban todo el tiempo en un medio natural las cabañas donde nos hospedamos no eran muy distintas al set en la cabaña estaba a un metro del agua, del río entonces el descanso igual era sobre el río y nada, nos fuimos volviendo todos un poco aventureros y salvajes con la semana filmar con balsas tiene una gran complejidad que es que cuando las balsas están hechas como balsas de verdad pesan mucho la balsa que nosotros teníamos pesaba alrededor de unos 500 kilos más o menos lo cual cada vez que había que bajarla al río nos obligaba a todo el equipo incluyendo a los actores y a la gente de rafting que nos ayudaba y a todos cargar la balsa generalmente teníamos que hacer 14 personas porque había que bajarla o subirla por distintas barrancas la dificultad en la ingeniería de la balsa era hacer una balsa como al director de arte más o menos se le ocurrió que podía flotar y después echarla al río y que flote y primero flotó y luego navegó y luego atravesó los rápidos y se portó muy bien nunca se dio vuelta nunca chocó nunca arrastró a nadie preparado y acción el tipo de película que se va a encontrar el público es una película de aventuras es una película que tiene mucho movimiento está firmada 100% en exteriores refleja una aventura muy vital que conecta mucho con en nuestro caso los directores conectaban mucho con cierto sentir que tenemos nosotros de la vida al aire libre y un montón de cosas que quizás se perdieron un poco es una película sobre ideales románticos y de género o sea que es una película entretenida ¡Joder!